Mira a Labran, ¿sabe qué? Mira de ahí. Por acá también hay zacate, las vacas. Mira. Esta quematoria han venido a hacer. Como la gente de Perezosa, por no ir a botarla allá arriba. Mira esa. Mira el maíz. Ahorita ahí vamos. Para la laguna ahorita. Mira. 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 ¡Mira! 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 ¡Ah, ahora mismo le quedas! ¿A qué? ¡ � publique! ¡Mira bunker! ¡ensity! Exclusión ¡Sucid! ¡Mira!